Muy bien, pasó una nueva fecha tanto de la Copa de la Liga Profesional como de la Primera Nacional y vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo, Carlitos Bustingorria. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo grande. Muy bien, muy bien. Un contento, ¿no? Ocho en dos días, ocho goles para Santa Fe. Es la verdad que muy importante para los hinchas, tanto para Unión como para Colón. Si tenemos que dividir en dos, bueno, obviamente una presentación no es la misma que la otra. Creo que más allá de los cuatro goles de Unión, en lo táctico y en lo futbolístico sigue siendo lo mismo. No me ilusiona demasiado. ¿Que es importante y que justifica el triunfo? Claro que sí, que es importante porque ganó dos partidos, porque además con goleada, esto en lo anímico viene muy bien. Pero vimos un limitado y un equipo del ascenso, este Independiente Rivadavia, que a la postre se fue el entrenador, con muchas limitaciones. Está la expulsión infantil de un jugador, que es el segundo marcador central, y realmente dejó muchos baches futbolísticos. De igual manera hubo un empate transitorio donde la verdad que las cosas no la hizo bien, o al menos un descuento, donde habría que analizar este Unión que sigue jugando lo mismo. Para mí sigue jugando lo mismo con la idea que sí, que vinieron los goles y que fueron cuatro y que fue contundente. Pero en lo táctico no ha cambiado nada. Sigue esa línea de cinco, porque Mateo del Blanco obviamente se retrasaba por el sector izquierdo, jugó un mal partido, muchas imprecisiones, porque Mauro Pitón corre, 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 pero que no se alcanza a afianzar nunca. Aparte, los pases, los segundos pases, realmente deja mucho espacio y lo hace laburar más a Begra, lo hace más laburar a Mosqueira, puede quedar en contramano. Me gustó Pardo, Campisi también, tuvo dos o tres atajadas interesantes. Lo de Morales el gol y me quedo por ahí con el gol. Lo de Gamba fue figura fundamental. Luna Díaz le lleva la pelota, busca, pero le falta esa calidad del segundo pase. Yo creo que, insisto en esto, no hay un Unión distinto. Es el mismo Unión que venía jugando mal y termina ganando 4-1. Con las debilidades y las limitaciones de un independiente de Rivadavia que, insisto, es un equipo del descenso. Claro. ¿Ahora quién le toca Unión, Carlitos? Ahora va con Sarmiento de Junín, va a debutar Israel Damonte, que es ex-entrenador de Colón, que ya había estado en Sarmiento de Junín. Es otro de los equipos Sarmiento de Junín que termina con Barraca empatando 0-0 en este intersonar o clásico. Un Sarmiento que viene complicado, que tiene que agradecer que está Riestra Unión y que está Sarmiento y que está independiente de Rivadavia. De igual manera, ahora va a jugar con uno de los equipos que están condenados. Falta mucho. No quiero hablar del descenso, pero digo de afianzarse cuál crédito tiene realmente si el hincha que fue a la cancha tiene este Unión, más allá de haber ganado 4-1. Porque la euforia se va el lunes. La euforia se fue el lunes. Entonces hay que analizar. Y va a jugar 5 de la tarde frente a Sarmiento de Junín el próximo sábado en el Estadio Eva Perón. Ahí en Junín, donde, bueno, Sarmiento seguramente Damonte quiere cambiarle la cara a un equipo que no viene bien. Él ya conoce la historia. Rondina sigue los caminos de Colón, ¿no? Y Sarmiento lamentablemente parece que lo toma porque estuvo en Sarmiento, renuncia, ahora viene Damonte. Bueno, vaya de gracia que le pasó después, ¿no? Claro. Y Colón que ganó, bueno, 4-0 ayer frente a patronato Carlitos fue también contundente en otra categoría, por supuesto. Claro. Nosotros hablábamos, Andrés, y venimos hablando obviamente de este equipo de patronato, perdón, de Colón, que es paulatino. El ascenso futbolístico creo que va de menor a mayor. Ayer mostró una contundencia importante. Hablamos de categoría distinta. A mí este Colón me convence. Lo decía por las palabras de Iván Delfino del comienzo. Ayer vuelve a jugar bien. Un equipo muy difícil, una cancha muy pesada. Pero hay jugadores para sobresalir. Esa saga central no me la toques porque yo, López y Paolo, tienen que ser de la partida, titulares. Me gustó el Chico Herrera. Me gusta más de lo que vi de Julián Navas. Me gusta que cada vez está mejor, está bien asentado. Después, Prediger debe tener a alguien un pulmón al lado como este alpone porque juega bien Sebastián. Es una calidad y es del distinto. Pero bueno, juega a un tranquito, juega a un ritmo. Tiene que necesita, en esa pausa que hace, tener un talpone. Bien por derecha Jordan, cada vez más afianzado. Importante ahora en la llegada. Y después, bueno, a mí lo de Sabela, te lo había dicho creo el otro día, es un jugador, si vos me das a elegir entre él y Guille, me quedo con Sabela. Pide la pelota. Para mí baja demasiado por ahí, pero pide, hace jugar, trata de llegar arriba con pelota al piso, hace una pausa. Parecido al Pucho Castro, pero quizás un poco más activo que el Pucho Castro que estuvo aquí en Santa Fe, Alexis Castro. Me parece interesante. Lago sigue manteniendo esa regularidad de un jugador que va para afuera, que además llega. No me gustó a Axel Rodríguez. Me parece que con la pelota sabe muy poco, más allá de ese gol que lo tenía que empujar nada más. Habló Delfino después, dijo, hay que estar preparado para un equipo que viene bien, pero que también en un campeonato tan largo puede haber una meseta. Para eso hay que prepararse también, porque hoy tiene variante, hoy se mostró el equipo ayer, el día domingo, que tiene variantes, pero que indudablemente esto puede llegar a suceder. Son muchos partidos. Ahora va a visitar a Estudiantes Río Cuarto, que va a jugar el próximo domingo 21 a 30, ahí en el estadio Pablo Aymar, o Ciudad de Río Cuarto. Bueno, yo creo que viene bien. Que los cambios, o mejor dicho, lo que va haciendo de a poco en un campeonato largo, es interesante. Pero me gusta también, porque él había anticipado que es un equipo en formación, y creo que sí, aunque poco a poco va encontrando el equipo, esto de la meseta que puede suceder, porque es un torneo larguísimo, muchos partidos, recién en noviembre, ayer hablaban los chicos, habló Lago, habló Bernardo también, falta mucho todavía, pero es importante ganar estos partidos frente a un equipo que ayer mostró muy poco. Este patronato, no sé si se sorprendió por los goles tempraneros, los del 2 a 0, iban pocos minutos, yo estaba ganando Colón. La cancha difícil, muy poco para decir del equipo de Walter Perazo, pero sí que lo que nos compete, que es Colón, creo que viene muy bien, es un equipo en formación, es un equipo de ascenso, que para mí tiene ribetes de primera división, y en su estadio se hace fuerte, que me parece que eso también es un buen condimento para seguir manteniendo. Hay algo que se llama en el fútbol, que muy pocas veces hay, que es regularidad. Colón mantiene esta regularidad, creo que puede lograr lo que tanto quiere, lo que tanto anhela hincha, que es volver a primera en el 25. Perfecto, Carlitos. Bueno, la seguimos, si te parece, la semana que viene, después de que vuelvan a participar los equipos de la ciudad. Dale, sábado juegan a Unión, en Junín, frente a Sarmiento, 17 horas de visitante, los dos de visitante, y Unión va a estar jugando el domingo 21 a 30 en Río Cuarto. Un abrazo, Andrés, un saludo para todos. Carlitos, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.